¡Universalmente! Mensajes enviados al espacio en busca de vida alienígena. Hola, yo soy Matt, Marco Antonio Velázquez, y esto es Universalmente. ¿Estamos solos en el universo? Esa es la pregunta que le quita el sueño a muchos, y hay quienes creen que existen altas posibilidades de que haya civilizaciones inteligentes y mucho más avanzadas que la nuestra. El METI, que significa la Organización de Mensajes a Extraterrestres Inteligentes, con sede en Estados Unidos, busca la respuesta a esta pregunta enviando mensajes a otros planetas. La organización lanzó su primer mensaje en octubre del 2017, dirigido a la estrella GJ273, también conocida como Estrella de Luiten. Se localiza a tan solo 12 años luz de nuestro planeta, lo que la convierte en la segunda estrella más cercana a la Tierra, con un mundo rocoso en la zona habitable. Los astrónomos descubrieron que dos planetas orbitan alrededor de esta estrella en la constelación del Can Menor. Uno de ellos es un poco más grande que la Tierra y se encuentra a una distancia ideal de su estrella. Por eso se cree que podría tener agua en estado líquido, un elemento indispensable para la vida. Los científicos han creado la hipótesis de que si existe alguna civilización en ese planeta y ellos llegaran a mandar una respuesta al mensaje, esta llegaría de regreso a nuestro planeta en menos de 25 años luz. El mensaje de radio fue enviado durante tres días consecutivos por una antena que se encuentra en Tromso, una ciudad de Noruega en el círculo polar ártico. La idea de enviar mensajes es controvertida, ya que encierra la dificultad de representar a la humanidad y qué información debe contener el mensaje. En el mensaje enviado se incluye información sobre matemáticas, aritmética, geometría, trigonometría y una detallada descripción de las ondas de radio que llevan el mensaje. También posee un tutorial sobre los relojes y la precisión del tiempo para intentar comprender si los alienígenas cuentan con un concepto del tiempo similar al nuestro. El mensaje también emitió 33 piezas de música de 10 segundos cada una. Según el presidente de METI, la razón de eso es que no podemos asumir que los alienígenas van a entender inglés, español o Swahili. Necesitamos empezar con algo que tenemos en común. Hay grandes posibilidades de que puedan interpretar el lenguaje universal de la música. ¿Qué te parece el contenido de los mensajes para los extraterrestres? Escribe tu opinión en los comentarios. Si te gustó este video deja tu like, compártelo con tus amigos y suscríbete para no perderte ningún contenido nuevo. Si te interesa saber sobre la sexualidad humana desde una perspectiva objetiva y divertida, visita el canal que se llama Simplemente Sexo. Creo que te gustará. Enviamos saludos a quienes comentaron el video. Arándanos, no podrás creer cómo se cosechan. Marcos Torremocha, Daniel Zapata, Ángel Jonathan, Yolanda Herrera, Betzania Reyes, Estefanía Flores, Jonathan Noriega, Luis Felipe Tineo Mucha. Conoce nuestro canal para gente inteligente Top 6. Soy Marco Antonio Velázquez y esto es Universalmente. marcinacesIS 한번, 4, 2, 3, 2, 3, 2, 4, 3, 4, 4. decks bypass di rum Jim Cambio,